El versátil interior de Honda HR-V permite transportar casi cualquier cosa. Los asientos pueden ser configurados para ganar hasta 1.2 metros de altura del piso al techo. También permite llevar objetos de hasta 2.4 metros de largo. El vehículo presenta funciones innovadoras tales como el acceso inteligente que elimina la necesidad de sacar la llave del bolsillo, ya que detecta cuando la llave está cerca y abre y cierra el seguro de la puerta de forma automática. El botón de encendido y apagado elimina la necesidad de introducir y girar la llave, en tanto que una pantalla de información múltiple provee información en cuanto al consumo de combustible y la distancia estimada para reabastecer. En el equipamiento del tablero tenemos la opción de una pantalla touch que nos permite programar el aire acondicionado. Esto nos permite también a su vez climatizar el interior de la cabina a una temperatura ideal según la necesidad de cada uno de los pasajeros. Algo innovador en este modelo es el sistema de freno de parqueo, que es a través de un sistema electrónico y que se acciona a través de este botón. Para desactivarlo solamente lo desactivamos hacia abajo y lo aplicamos hacia arriba en el modo de parqueo. El tren motriz está basado en la fuerza de 141 caballos y 127 libras de torque. Esto permite que el vehículo registre un importante ahorro de combustible. Reportó para Prensa Libre Hoy Guillermo Ramírez con imágenes de Esvin García.